Me voy a presentar una vez, yo soy el ingeniero de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en 2008 me integré a INTA San Pedro y decidimos en ese momento, era una misagra en la que Adolfo Bama, una persona que a los dos primeros estaba juzgando y decidimos darle continuidad a toda esa línea de trabajo en cultivos sin suelo. Mi especialidad es sustrato para plantas, en eso desarrollé mi tesis doctoral aquí en Argentina, así que en realidad yo llego a los cultivos hidropónicos, cultivos sin suelo, desde el área de sustrato. Y actualmente estoy trabajando en la educación instrumental aquí de San Pedro, junto con José, en el área de suelo, en el grupo Gestión Social y Ambiental. Que es lo que vamos a ver brevemente conmigo, es por qué hablamos de cultivos hidropónicos sustentables. Para ello vamos a partir de lo muy básico y de parte ya se habló aquí, de que tenemos el cultivo en suelo como cultivo tradicional. Pero ahora a nosotros nos interesa ver otra cosa que son los cultivos en suelo. Cuando hablamos de los cultivos tradicionales nos preguntamos dónde están las raíces y la pregunta es inmediata, las raíces están en el suelo. Entonces hablamos de cultivos tradicionales, ya sea en invernáculos o sea al aire libre. Pero también tenemos otro tipo de cultivos comerciales, cuando es sin suelo y en este caso en soluciones nutritivas. Y específicamente a estos se les llaman cultivos hidropónicos, propiamente dicho, ya vamos a ver que todos los cultivos hidropónicos en general se les llaman cultivos hidropónicos. Pero el propiamente dicho es aquel, que puede ser el eluclote, o a raíz flotante, como es la traducción en español, el NFT, que son los caños, o el sistema NGS. En todo aquí recircula una solución nutritiva y la pregunta de dónde están las raíces, las raíces están en esas soluciones nutritivas, ¿no? Y en ese caso es que ya llamamos que son cultivos hidropónicos propiamente dicho. Pero también hemos visto que se puede cultivar en aeroponía, que es cuando nosotros asperjamos a través de una bomba una solución nutritiva, lo que pasa es que son pequeños ciclos, muchos ciclos durante el día. Es el caso, por ejemplo, que en Argentina se usa para hacer la papa semilla, y cuando uno en ese caso se pregunta dónde están las raíces, las raíces están en el aire, por eso se llama aeroponio. Y por último, en este caso hablamos de sustratos para plantas, y cuando uno se hace la pregunta dónde están los sustratos, bueno, ¿dónde están las raíces, perdón? Las raíces están creciendo en ese espacio poroso, en ese espacio poroso que es diferente al sol in situ, en donde en Argentina básicamente los sustratos más utilizados es la turba, la perlita, y compos de diferente origen, pero no la lana de roca, por ejemplo, como es el caso de España. Entonces, en ese caso, y haciendo una síntesis, podemos decir que los cultivos comerciales se pueden desarrollar en el suelo o sin suelo, como lo venimos viendo hasta este momento. En el cultivo del suelo le llamamos cultivos tradicionales, y en cultivos sin suelo puede ser, como dijimos, cultivos hidroponios, propiamente dichos porque están en la solución nutritiva, todas las raíces, puede estar en el aire, le llamamos hidroponia, o puede estar en el sustrato. En realidad, lo que está pasando es que todo lo que es cultivo sin suelo se lo llama cultivo sin suelo, sobre todo en olomar. Y esto lo despejo porque siempre hay problemas de nomenclatura y decimos, ¿dónde estamos parados de esto? ¿Es hidroponia sin sustrato? Bueno, sí, son todos los que son cultivos sin suelo, podemos asimilar que es igual cultivos sin suelo a cultivos hidroponios. Ya sea en solución nutritiva, propiamente hecha, ya sea en el aire cuando están las raíces, asperjados por una solución nutritiva, o ya sea en sustrato. Entonces, como decimos, pongámosle longa las cosas. Pero hasta acá, ¿no es cierto?, una de las cosas que más nos interesa dentro del país es cómo viene la demanda de estos cultivos de hidroponios. Y nosotros, sin decir cuál es la más importante, vemos que hay tres demandas concretas por las cuales nosotros diariamente nos llegan consultas a la estación experimental. Una relacionada directamente al tema de donde no hay suelo. Hay muchos lugares en el país en donde hay nuevos conceptos habitacionales en los cuales se hacen rellenos, patios, terrazas, incluso suelos pedregosos. Entonces, donde no hay suelo es una demanda muy importante que aparece este tema de cultivo hidroponio. Otra que nos aparece muchísimo y podemos decir donde está la gran masividad de los productores y la consulta es con suelos degradados. Nosotros cuando acá, en la zona de Buenos Aires, ponemos agua de cargantazo, de salina, ¿no es cierto?, de los invernáculos, bueno, con el tiempo tenemos, por ejemplo, la alcalinización, de sodificación y de salinización. En esas condiciones hay un punto donde no se puede cultivar más o donde realmente la producción es muy afectada. Es el caso del productor que vamos a ver al lado. Entonces, tenemos muchas consultas para cultivos sin suelo o cultivos hidropónicos. O también cuando los suelos están contaminados, que es el caso de fábrica o asentamientos, nos llegó mucha consulta de asentamientos urbanos, ¿no es cierto?, del tipo villa, en los cuales no hay suelo pegado o el suelo está contaminado porque se ha hecho con relleno. Entonces, ahí vienen también muchas de las consultas. Pero esta, que viene de los cultivos muy degradados, de los suelos muy degradados, es la que más viene por los productores. Y cada vez más, y siempre estuvo presente, es esta otra demanda, que en todo lo que hay en el futuro urbano y perurbano, por un problema de espacio, hay que sacar la máxima rentabilidad posible por dentro de los cuadrados. Entonces, en estos casos que queremos tener altos rendimientos en pequeñas superficies, los cultivos hidropónicos pueden ser una alternativa adecuada, ¿no? Y ahí vienen muchas de las demandas. Pero a esta boca, todo lo que hemos hablado es de cultivos hidropónicos, pero vamos a ver un poquitito el concepto de sustentabilidad, ¿qué significa este tema de cultivos hidropónicos sustentables? Y ahí nos tenemos que referenciar a la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo en 1987, en un reporte, en un informe, establece lo que es el desarrollo sostenible. Y dice, es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las creaciones futuras. Vaya, qué definición, ¿no? Qué definición. Como que entra todo y no entra nada, como que realmente es tan amplia. Entonces, a partir de allí que hubo muchos investigadores que empezaron a desarrollar este concepto y uno argentino y uno reconocido en ese sentido es Arandón. Nosotros en ese sentido seguimos un poco el enfoque de él. Y una de las primeras cosas que dice Arandón es, bueno, miren, ese concepto es demasiado ambiguo y no es funcional. Porque, ¿qué digo yo de eso? Es demasiado amplio. Otra de las cosas que dice Arandón es que este concepto involucra una sustentabilidad multidimensional y eso es muy interesante porque habla de una sustentabilidad productiva, ecológica, cultural, temporal, porque el tiempo lo incluye a ese concepto, social y económica. Y además dice que es todo un problema porque en el paradigma actual de que tenemos un enfoque disciplinario o reduccionista en donde no avanzamos mucho sobre la complejidad, es muy difícil porque en realidad este es un concepto que sí o sí lo tenemos que abordar de lo multidisciplinario. Y es muy difícil el enfoque que tenemos cada uno de nuestras especialidades. El ingeniero agrónomo, el sociólogo, el antropólogo, es muy difícil trabajarlo. Y en definitiva el último concepto habla referente a las mediciones, dice la ausencia de parámetros comunes de evaluación junto con el uso de herramientas en metodología inadecuada que es lo que se ha venido digamos que hasta ese momento no había metodología inadecuada. Hoy ya sí tenemos muchas metodologías porque el problema que define Sarantona acá es ¿cómo medimos la sustentabilidad? Y hoy afortunadamente ya hay muchas herramientas y parte de las herramientas pasa por indicadores, indicadores que se autolaboran, indicadores, hay diferentes sistemas para eso. Ahora, a nosotros desde el punto de vista del INTA en definitiva, el INTA trabaja siempre con tres ejes en el tema de la sustentabilidad y así está en su plan en programático. Uno es el eje económico, el eje ambiental y el eje social para la sustentabilidad y un poco ese va a ser de alguna manera el camino que vamos a recorrer ahora tratando de comentar un momentito cómo desde los cultivos hidropónicos vemos la cuestión económica como la ambiental y como la social para poder hablar de sustentabilidad. Y en ese sentido vamos a empezar entonces por la económica y en la económica vamos a poner dos cuestiones muy importantes dos ejes también. Uno es que es una tecnología que permite alta producción por unidad de superficie este es un punto totalmente económico y no solo alta cuando decimos productividad decimos rendimiento decimos precocidad decimos calidad y por unidad de superficie entonces indudablemente esa es un eje económico muy importante y el otro es que tenemos una muy alta eficiencia en el uso del agua en los nutrientes y decíamos reciculamos todo imagínense que eso no lo estamos perdiendo eso nutriente lo tenemos adentro de las soluciones nutritivas en el cual lo vamos a estar utilizando pero en definitiva lo que vamos a tener es que la cantidad de agua y de nutrientes utilizadas por kilo materia sec pulsida es muy baja o sea la materia sec es muy alta pero la cantidad que usamos de agua y la cantidad que usamos de nutrientes es muy baja por lo tanto la deficiencia en algún caso nos asombraría de estar muy cerca del 100% ahora en cuanto a la sustentabilidad mental que uno de los problemas que más tenemos que seguir trabajando con los cultivos hidropólicos son tres los ejes que nosotros vemos claramente por un lado es que tenemos que trabajar con cultivos cerrados es decir ya el tema de trabajar con sistemas abiertos en el cual los disiliados los tiramos a la mente eso es todo un problema entonces nosotros en la estación experimental venimos trabajando ya de hace varios años con todo lo que son el uso de los drenajes y por lo tanto sin pérdida de soluciones nutritivas o de desilidad por otro lado desde el punto de vista ambiental también nosotros estamos usando cosecha de agua de lluvia aquí se planteó que una de las limitantes es el problema de la calidad del agua que tenemos y es cierto cuando nosotros vamos a nuestra conciencia que tiene las aguas de la región le ponemos los nutrientes bueno se aumenta bastante y sobre todo porque tenemos problemas que es lo que va a volver José de algunas regulaciones de pH y tenemos que empezar a regalar la manera de reducir todo eso y de mejorar el sistema es cosechar agua de lluvia y en ese sentido nos permite mejorar trabajar con mejores calidades de la producción y con drenaje también de mejores calidades que pueden ser recirculados y la otra cuestión que también se abordó acá desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental es que en realidad nosotros estamos usando y en nuestra experiencia de todos los años que estamos acá muy baja dosis de pesticidas ¿por qué? porque las plantas son más vigorosas igual que nosotros cuando estamos débiles estamos fracos tenemos problemas de la emoción que cuando estamos bien fuertes nos enfermamos mucho menos cuando nos estresamos menos bueno cuando las plantas se estresan menos también son susceptibles a menos de enfermedad y también al ataque de insectos como se habló acá y no usamos herbicidas entonces indudablemente la cantidad que usamos de pesticidas es muchísimo menor esto son los tres dije que de alguna manera dentro de lo que hablamos de enfermedad ambiental no es significativo y en cuanto a lo social tenemos dos cuestiones completas para compartir uno es el tema de la sensibilidad y la gratidad ¿esto qué significa? que en realidad por más que se mencione que para pequeños entendimientos las inversiones son altas nosotros hemos visto que no están tan así depende de qué tipo de producciones se van a hacer incluso la FAO ha desarrollado en toda Latinoamérica un programa de hidroponia en el cual es para barrios populares para zonas donde realmente digamos es un problema para variar el ámbito entonces decimos que esta tecnología de cultivo sin suelo puede adaptarse tanto a la pequeña agricultura familiar como a las primes y también a las grandes empresas que lo que vimos hoy como sistema en el que es y la otra cuestión que estamos viendo muchísimo son las cuestiones en cuanto a las actividades ergonométricas del personal que trabaja o sea el personal que trabaja no tiene que estar tan agachado fíjese en este caso bueno no se alcanza muy bien pero estas personas están cambiando están cosechando justamente esta variedad de lechuga están trabajando paradas y lo que vemos es que en todas las actividades concretamente relacionadas a la ergonometría del trabajo hacen una mejor calidad y un menor esfuerzo ¿no? bueno entonces vamos a hacer una síntesis de cómo llegamos hasta acá en esta breve presentación lo que primero vimos es que en crear todo lo que es cultivo sin suelo cuando hablamos del cultivo podemos asimilarlo al lenguaje de cultivo hidropónico porque pueden ser como dijimos que sea en solución nutritiva pueden ser en aeroponía o pueden ser en sustrato como vimos por otro lado el cultivo es demasiado amigo pero el INTA de alguna manera lo baja a esas tres cuestiones o enfoques que tenemos que verlo desde el punto de vista económico ambiental y social y por lo que estuve compartiendo con ustedes en este último tampa en el slide lo que decimos es que de alguna manera estamos viendo y validando y vamos a seguir trabajando en esta línea que los cultivos hidropónicos pueden ser sustentables cuando hablamos de que todos lo estamos recirculando cuando estamos hablando que usamos el agua de lluvia cuando estamos hablando que usamos mucho menos de bueno aquí está el correo electrónico muchos de ustedes ya lo tienen pero cualquier cosa estamos a disposición y me sirve para pasar un archivo que recientemente vamos hablando con Mariana de que todas estas conferencias van a estar en la página de alguna manera avisada de la ecuación experimental en los próximos días así que bueno recórdanla en los próximos días vamos a ver cómo subimos todas estas diapositivas que van a estar para ustedes bueno quedo a la serie de algún tipo de preguntas para esto pero si no la escuela podemos juntar perfectamente con la de José como ustedes prefieren si la podemos considerar como un cultivo aeropónico tal vez no lo incluiría acá pero se puede considerar si se puede la aeropónica la aeropónica la aeropónica estos son son picos que tienen hacen que haya una nebulización prácticamente de la solución nutritiva y entonces las raíces pueden crecer en ese ambiente para eso se necesita muchísima frecuencia y el caso que yo conozco no son casos comerciales sino que conozco para o el caso comercial que conozco si es para la producción de papas semillas en la que se va a plantar y bueno en Balcarce lo han desarrollado muy bien pero a pequeñas caras no a gran caras disculpá una pregunta ¿hay algún dato sobre lo que se hizo en Balcarce? de de este de esto si si la gente de Balcarce puede escribirme escribirme que yo le paso a la persona que estaba trabajando ¿tenés idea si hay alguna posibilidad de desarrollarlo no solo en papas semillas tener un papa ya para producción masiva o no? y mirá lo que pasa es que hay una cuestión de volumen que habría que habría que verlo primero tendría que ver bien este sistema cómo funciona y después ver el otro pero para papas semillas por el volumen y los tamaños que tienen de los equipamientos lo pueden hacer perfectamente bueno muchas gracias y los gracias me toca presentarlo a mis compañeros de trabajo bueno consigo hablar del manejo del PH la conocida la conocida de la generación en cinema hidropónico en solución nutritiva a partir del 2014 se incorporó a la estación ambiental San Pedro en Mía de Yuto allá en su norte en nuestro país es invertido en el manejo de cultivos hortícolas diseño y manejo ambiental de invernaderos y actualmente de la